Y la que es, te reconozco, valoro y respeto. Miércoles 28 de febrero del 2018 en el calendario gregoriano, tenemos en el Sol King el día del dragón galáctico, Wasak Imich, el King 21, acabamos de transitar 20 sellos, nos encontramos en la segunda onda encantada del Sol King, la onda encantada o trecena del mago magnético. Armonizo con el fin de nutrir, modelando el C, sello la salida del nacimiento con el tono galáctico de la integridad, me guía el poder de la fuerza vital. Integramos para vivir el aquí y ahora, es donde vemos la magia de la vida, somos el momento, confiando en nuestro camino. El dragón nos nutre, el dragón, Imich, es el sello sagrado maya, es el glifo número uno, es el inicio, es el nacimiento, es la nutrición, es la confianza. La mayoría nos perdemos en este maya, en esta ilusión. No confiamos, nos preocupamos constantemente. La mente nos utiliza en vez de utilizarla. Si piensas con exceso en el futuro, imaginando todas las posibilidades, te vas a preocupar constantemente, vas a tener ansiedad, miedos. Mantenernos en el aquí y ahora y confiar, todo es como debe ser. Confiarnos significa acostarnos y esperar que las cosas lleguen. Es caminar nuestro camino, crear nuestra propia experiencia, hacer lo que realmente amamos. Nada nos va a faltar. El agradecimiento es una vibración muy alta, es amorosa y humilde. Entre más agradecemos, más elevamos nuestra vibración. Dime qué tanto deseas, te diré qué tan vacío, qué tan vacía estás. Dime qué tanto agradeces, te diré qué tan plena, qué tan pleno eres. El dragón en sombra nos invita a ser asertivos, a decir lo que sentimos. También a menudo las personas con este glifo maya, la tendencia es ser como madres, padres cósmicos, se preocupan más por los demás, pero luego pueden tener resentimiento al sentir que no están recibiendo una fracción de lo que están rindando. Por lo tanto, ser asertivo, decir lo que sentimos. Sí es sí, no es no. Así de simple. sin molestarnos ni ponernos sumisos. Una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos, rescatar a todos. Es imposible agradar a todos. Estamos en dualidad. Ser leales a nuestro camino. El tono 8 en maya, numerología, la barra y los tres puntos, el tono galáctico, wasac. El tono 8 nos invita a ser íntegros, es la integridad. Integramos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del mago y lo hacemos a través de la energía del dragón. Ser íntegros, coherentes, pensamiento, palabra y acción. La mayoría pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Hacer lo que decimos que vamos a hacer. La integridad, la mayoría de las personas no somos íntegras. y ser conscientes. Cuando hacemos consciente ciertas intenciones, tenemos una buena probabilidad de hacer un cambio mayor, porque la mayoría estamos actuando muy inconscientes, entonces tiene que haber una intención, atención de ser conscientes. Hacer lo correcto aunque nadie nos vea. Nos guía la serpiente Chichán, el sello maya número 5. La serpiente Chichán es muy importante en la cosmovisión maya. Podemos ver grabados, esculturas, pinturas de la serpiente en las zonas arqueológicas. La serpiente pasa toda su vida pegada a la tierra. Está relacionada a lo terrenal, a lo material. Tiene que ver con nuestra serpiente interna, nuestra energía Kundalini, elevarla más. la mayoría de personas en la tierra estamos todavía trabajando Chakra Raíz, Segundo, Tercero, si acaso, se elevarla más. Es el instinto y el instinto nos ayuda pero también a menudo podemos reaccionar instintivamente, inconscientemente muchas veces en vez de responder a las situaciones. Si te encuentras en alguna situación que te molesta procura ser consciente y responder porque la mayoría reaccionamos inconscientemente. Conscientemente podemos manejar mejor la situación, practicar la meditación, mantenernos simplemente en silencio un par de minutos, lo que puedas, no se necesita hacer una gran elaboración, inciensos y especialmente si lo quieres hacer maravilloso yo lo hago pero a veces mucha gente no lo hacemos porque sentimos que tenemos que poner todo un escenario y no, simplemente estar en paz. Tiene que ver con el cuerpo físico y ahorita el sol a partir está muy activo si ayer comenzaste a sentir hoy emociones densas, ¿verdad? muchas veces ganas de llorar, no saber por qué, malestar, es parte de los procesos pero también procesos físicos, si comienzas a sentir algún síntoma de desbalance, alguna llamada enfermedad, etc., algún dolor, también hay que trabajar las emociones, ¿verdad? Fluir con las emociones, conócete por tus, conócete por tus enfermedades y el cuerpo habla, entonces prestar atención y lo material es maravilloso, sin embargo la mayoría de las personas nos apegamos y sentimos que somos cuerpos físicos que tiene de vez en cuando una experiencia espiritual y es al revés, el alma encarna en un cuerpo físico para alcanzar mayores niveles de conciencia, en el plano espiritual como espíritu sabemos cuál es el camino, encarnamos para demostrarlo, el conocimiento es una cosa y la sabiduría es el conocimiento demostrado, por lo tanto ser más conscientes porque lo único que nos vamos a llevar cuando termine esta experiencia y pasemos al plano espiritual es el nivel de conciencia ser más conscientes prestar atención a nuestro cuerpo prestar atención a la energía sexual nos han hecho verla de cierta manera es una energía maravillosa pero la mayoría de las personas confundimos amor con buen sexo lo sexual y eso no es la verdadera intimidad es compartir con alguien tus sentimientos esas emociones sin miedo a que te vayan a juzgar alguien que te puede escuchar realmente continuamos en la onda encantada de el mago estamos en el peldaño número 8 y el mago nos invita a ser atemporales a vivir el momento presente es donde vemos la magia de la vida la mayoría nos estamos pensando en el pasado o en el futuro pensar con exceso en el pasado es igual a deprimir depresión en el futuro preocupación vivir el aquí y ahora es el único momento el mago actúa de manera ritual consciente es consciente trabaja en sí mismo el autoconocimiento no se identifica con las formas trasciende el ego conoce la luz pero la oscuridad y esos momentos de oscuridad nos enseñan no podemos ayudar a alguien eventualmente si no hemos transitado porque no sabemos el mago también es íntegro y tenemos integridad y aparte el tono 8 o sea que un día excelente para si te ves en una situación donde tu integridad se ve puesta a prueba pues ahí está verdad nada más recordarlo y hacerlo correcto a veces es fácil hacerlo incorrecto lo más fácil lo que todo mundo hace pero recordar que las acciones que lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia si te interesa conocer más acerca de de tu dualidad de las tendencias conocer conocer tu propósito conocer tus dones poder oculto tus desafíos tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa archivo pdf con información maravillosa 50 páginas y un video de 35 minutos explicándote de una manera simple información la cual tiene el potencial de cambiar el rumbo de tu vida que mejor inversión que tú mismo que tú mismo para que las cosas cambien debemos de cambiar conocerte a ti mismo a ti misma y conocerás al gran espíritu luz paz amor y sobre todo entendimiento en el camino y la que es ayongunapku evamaya y maravillosa 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 Gracias.